Situado a dos manzanas de la playa Ponta Negra de Natal, el Hotel Ponta do Mar ofrece habitaciones con conexión inalámbrica a internet, gratuita y balcón privado con vistas al mar. Entre las instalaciones hay una piscina al aire libre. Todas las habitaciones del Ponta do Mar Hotel están equipadas con aire acondicionado, minibar y televisión por cable. Los huéspedes pueden disfrutar del servicio de recepción 24 horas que el Hotel Ponta do Mar pone a su disposición. El hotel también ofrece aparcamiento privado gratuito. Todas las mañanas se sirve un desayuno local e internacional. A un paseo encontrará muchas tiendas, restaurantes y bares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.